En cumplimiento al mandato que establece el artículo 167 de la Constitución de la República, en mi carácter de Ministro de Hacienda y en representación del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, tengo el honor de presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Presupuestos General del Estado, Presupuestos Especiales y Autónomas y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2024. Este proyecto de presupuesto es la principal herramienta de planificación financiera y fiscal, formulado de acuerdo con la visión del Presidente Bukele, el cual para el próximo año contiene una asignación eficiente de los recursos que garantiza la atención de todas las necesidades de los salvadoreños y reafirma el compromiso de consolidación de disciplina fiscal. En ese sentido, este día estamos presentando el Proyecto de Ley de Presupuestos General del Estado 2024, que asciende a 9.068.7 millones, con un crecimiento de 166.1 millones, equivalente al 1.9% en comparación con el presupuesto votado en el año 2023. Congruentes con la visión de velar por el bienestar de los salvadoreños, del total del Proyecto de Presupuestos 2024, estamos destinando 3.694.1 millones para las áreas prioritarias de educación, salud, seguridad y defensa, siendo 221.7 millones más que la asignación del año 2023, distribuidos de la siguiente manera, 1.566.9 millones para el ramo de educación, creciendo en 64.4 millones, 1.261.2 millones para el ramo de salud, creciendo en 130.1 millones, 866 millones para el ramo de seguridad, creciendo en 27.2 millones. La brecha del financiamiento para el presupuesto 2024 asciende a 338.6 millones, es decir, 133.8 millones menos que equivalen al 28.3% con relación a la brecha que presentamos en el año 2023, que tenía un monto de 472.4 millones. Es importante recordar que cuando inició el gobierno del presidente Nayib Bukele en el año 2019, la brecha presupuestaria fue de 1.200 millones, el siguiente año se redujo a 645 millones, para el año 2022 fue de 496 millones, y en el año 2023 se redujo a 472 millones. Esto demuestra la eficiente planificación y gestión de los recursos durante la administración del presidente Bukele. Otro aspecto importante a destacar es que con el propósito de continuar gestionando de manera responsable la deuda de corto plazo, para el año 2024 estamos reduciendo el porcentaje máximo de colocación de deuda flotante del 25% al 20% del total de los ingresos corrientes. Es decir, disminuimos el monto de recursos autorizados para colocación de letras, congruentes con nuestro objetivo de mejorar nuestros índices fiscales y atender nuestros compromisos sociales y de deuda a partir de la mejora que hemos tenido en la recaudación durante los últimos años. Además, al igual que en el año 2023 y con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos, para el próximo año se prohíbe la creación de nuevas plazas y los incrementos salariales para los funcionarios y empleados públicos que presten sus servicios bajo los regímenes de ley de salarios o por contratos, y cualquier fuente de financiamiento para todas las instituciones que conforman los tres órganos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas. El proyecto de presupuesto contempla los diferentes gastos que por ley se deben de financiar. No obstante, se han realizado esfuerzos para hacer una mejor asignación del gasto público, lo que ha permitido contar con una brecha menor a la de los años anteriores. Esto también es resultado de nuestra estrategia de consolidación fiscal enfocada en incrementar los ingresos, una asignación más eficiente del gasto, sin sacrificar la inversión pública y la gestión de la deuda, la cual, a través de la administración de manejo de pasivos, ha generado importantes ahorros para la Nación en el corto plazo. Por el lado de los ingresos, hemos tomado acciones con importantes resultados en nuestros indicadores, que vienen desde la implementación del plan anti-evasión, el plan anticontrabando, la modernización y facilitación de nuestros procesos tributarios y aduaneros, la implementación de la factura electrónica, aunado al excelente desempeño de nuestros indicadores económicos, el aumento en el turismo, la exitosa estrategia de seguridad pública, entre otras acciones. En este contexto, el monto de proyección de ingresos tributarios para el 2024 asciende a 6.930 millones, con un crecimiento de 539.7 millones. Por el lado de los gastos, se priorizan las áreas de educación, salud, seguridad pública y todos aquellos proyectos necesarios para atender las necesidades de la población. El proyecto de presupuesto general del Estado contiene todos los compromisos relacionados al pago del servicio de la deuda pública contratada por el país. Las proyecciones del gasto público para el año 2024 parten de la certeza en la capacidad administrativa de generar los montos de ingresos estimados, poniendo en marcha estrategias de apoyo en otras fuentes de financiamiento interno y externo, resaltando que la confianza de la comunidad internacional en El Salvador es importante para lograr los objetivos y metas del proyecto de presupuesto. La inversión pública del proyecto de presupuesto 2024 asciende a 1.790.5 millones, superando la inversión programada en el presupuesto 2023 en 54.5 millones, equivalentes al 3.1% de crecimiento interanual. Es importante señalar que el Gobierno ha priorizado la ejecución de los proyectos estratégicos de inversión pública, con financiamiento de préstamos externos, manteniendo los niveles de inversión que permitirán darle continuidad al impulso económico del país para el 2024. Asimismo, estamos asegurando las inversiones estratégicas en la protección y atención integral de la primera infancia, niñez y adolescencia, con 491.5 millones, que gracias al liderazgo de la primera dama, Gabriela de Bukele, han mejorado significativamente la calidad de vida de nuestros niños y niñas, potenciando su óptimo desarrollo. El proyecto de presupuesto 2024 abarca las apuestas estratégicas del Gobierno del presidente Bukele, asegurando la adquisición de medicamentos, insumos médicos y vacunas para la red hospitalaria y regionales de salud. Se fortalecerá la adquisición y la atención al programa Creciendo Saludables Juntos, desarrollo integral de la primera infancia y se asignan los recursos necesarios para el centro de maternidad Nacer con Cariño, el Nido. En el contexto de la ley Crecer Juntos, para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia, se incorpora el presupuesto del Instituto Crecer Juntos. En el ramo de educación, estamos asegurando la continuidad del programa de mejoramiento de ambientes educativos, el proyecto Mi Nueva Escuela y la reducción de la brecha digital para nuestros estudiantes, con el cual continuaremos con la dotación de insumos y herramientas tecnológicas necesarias para potenciar su aprendizaje y desempeño académico. Con el objetivo de mantener la exitosa estrategia de seguridad pública implementada por el presidente Bukele, la cual ha recuperado la tranquilidad de las familias salvadoreñas, hemos reforzado las asignaciones en el ramo de seguridad y defensa para que nuestros elementos de seguridad puedan efectuar sus tareas de combate a los terroristas y la delincuencia en todas sus aristas. Lo anterior refleja la visión del Presupuesto General del Estado, que contiene la cobertura de todos los gastos necesarios para el funcionamiento del gobierno, los programas y proyectos estratégicos en beneficio de la población, asegurando la eficiencia del gasto público y el cumplimiento de todos los compromisos ineludibles, entre ellos el pago puntual de la deuda pública. Como gobierno, sabemos que contaremos con el apoyo de esta honorable Asamblea Legislativa. Estaremos atentos al llamado de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para aportar los elementos necesarios para el análisis y estudio del proyecto de presupuesto 2024 y lograr así su pronta aprobación. Hoy es un día importante en la reconstrucción de nuestro país. Este día recibimos de manos del ministro de Hacienda, Gerson Posada, el anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2024, que como ya lo ha mencionado el ministro, asciende a 9.068.7 millones de dólares. Como ya hemos escuchado también de parte del ministro, para el próximo año la brecha del presupuesto se reducirá a 338.6 millones, lo que representa un 28.32 menos que en el 2023. Esto significa que el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa asegurando la inversión pública en educación, salud y la seguridad, con una visión responsable de las finanzas públicas y sobre todo priorizando el bienestar del pueblo salvadoreño. Sabemos que en el pasado hablar de la aprobación del presupuesto era hablar de las peores historias de corrupción que hubo en este país. En estas fechas, algunos ya se iban organizando para chantajear, estaban ya haciendo cuentas de por cuánto iban a vender sus votos. Otros también iban preparando los lugares hacia adónde iban a desviar los fondos. Nada menos esta semana, bueno, el día de ayer, como nueva asamblea legislativa, presentamos a la Fiscalía General de la República el informe final de la Comisión Especial que investigó el destino de los fondos que las pasadas legislaturas entregaron a ONGs vinculadas con ARENA y el FMLN. El trabajo realizado por esta comisión permitió descubrir el mecanismo oscuro que usaron para desfinanciar el presupuesto del Estado y para repartirse ese dinero. O sea, quitaron recursos para obras, para médicos, para policías, para proyectos de agua y los usaron para financiar esas ONGs fachadas que crearon ellos mismos. En tan solo nueve años, entre el 2011 y el 2020, estos partidos políticos desviaron 279 millones del presupuesto del Estado. Pero a esa historia de corrupción e impunidad, el pueblo salvadoreño le puso un alto hace algunos años y en el y ahora con esta nueva Asamblea Legislativa estamos trabajando directamente para la gente. Por eso, en el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, los recursos, los impuestos sí se ven reflejados en obras y proyectos en beneficio de los salvadoreños. Durante el último año hemos sido testigos de la transformación que ha vivido nuestro país en materia de seguridad pública, gracias a la efectividad de las políticas impulsadas por nuestro presidente. Hemos dotado a las autoridades de los recursos necesarios para erradicar el cáncer de las pandillas que Arena y el FMLN dejaron crecer en nuestro país. Sumado a esto, como ya mencionaba también el ministro, se ha realizado una inversión histórica en salud, educación e incluso en turismo. El presupuesto general del 2024 incluirá el financiamiento para los comicios generales que serán las elecciones que seguirán siendo elecciones democráticas en la historia de nuestro país. Porque por primera vez también nuestra diáspora podrá ser parte plena de este evento electoral. Como era de esperarse, la oposición no ha tardado en pronunciarse sobre este tema. A pesar de que hasta el último día de hoy no había sido público el monto del presupuesto, hemos escuchado como algunos diputados de estos partidos moribundos han cuestionado en espacios televisivos la asignación del presupuesto. La verdad es que estos siempre son magos, ellos siempre saben, conocen, entonces deberían de comprar lotería siempre porque ya saben en qué va a caer. Si hay algo de esta vieja clase política que sigue demostrando es para lo único que sirven es para mentir, pero para oponerse a todo lo que aprobamos en el beneficio del pueblo salvadoreño siempre se han destacado. Pero que no crean que nosotros nos olvidamos de cuando tuvieron la oportunidad durante esos 30 años en los que el pueblo salvadoreño confió en ellos. Confió para que trabajaran por este país y lo único que hicieron fue robar y lo hacían de la manera más descarada que ahora ya el pueblo conoce. Es innegable que en la administración del presidente Bukele se ha hecho más de lo que en 30 años hicieron los partidos de ARENA y del FMLN. Se ha mejorado el sistema educativo nacional con la entrega de laptops y tablets a nuestros estudiantes. Se ha renovado todo el sistema de salud pública. Se ha hecho una inversión histórica en obras públicas a nivel nacional y lo más importante de todo se ha erradicado la violencia generada por las pandillas en el país. Tal como lo hemos hecho durante los últimos dos años estudiaremos el proyecto de presupuesto en la Comisión de Hacienda y será ahí donde cada institución deberá exponer sus asignaciones. Como ustedes amigos de la prensa y pueblo salvadoreño lo saben este próximo miércoles que nosotros estemos en plenaria pues ahí vamos a recibir aunque en tiempo y forma este día lo recibimos pero entra ya a la asamblea legislativa y ahí va a ser dirigido a la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda por lo general está convocada para los días lunes pero a lo mejor la vamos a convocar para el día viernes para que ustedes en la comisión puedan recibirla formalmente y como siempre lo hemos hecho serán el ministro el viceministro y lo que ustedes designen serán los primeros en venir a la comisión para explicar al pueblo salvadoreño con más detalle de qué se trata el presupuesto que este día estamos nosotros recibiendo. Definitivamente nuestro país está renaciendo estamos escribiendo por fin nuestro propio destino y no dejaremos nunca más que otros quieran venir a decidir sobre nuestro futuro por lo cual nosotros nos sentimos contentos como Asamblea Legislativa como diputados de la República y yo estoy seguro que también el pueblo salvadoreño está contento de haber escuchado al ministro de boca del ministro haberlo dicho que seguiremos reforzando el tema de salud educación y seguridad que la brecha ha disminuido y los detalles que él pues mencionó y que en la comisión en el estudio de la comisión en el estudio de la comisión junto con ustedes y junto a los ministros de las diferentes carteras de estado que vamos a invitar el pueblo salvadoreño va a saber con más detalle de lo que se trata y a la oposición que ya sabían de qué se trataba esto que ellos siempre tienen una bolita mágica pero nunca la pudieron ocupar para beneficio del pueblo durante los 30 años que tuvieron esa bolita mágica les decimos que sigan teniendo paciencia que estén tranquilos y que sigan apuntando porque les estamos demostrando de que una mejor forma de administrar nuestro país siempre fue posible el problema fue que ellos siempre fueron incapaces y cobardes de hacer las cosas que ahora se están haciendo secretaría de prensa de la presidencia de la república de la república de la república de la república